En Yerbas Buenas esperaban el respaldo financiero para construir el polideportivo de la comuna, que requería una adición de recursos. Finalmente, el Consejo Regional del Maule aprobó el aumento para hacer posible la infraestructura. Se aumentó en mil y tantos millones más para que este proyecto sea una realidad para la comuna. En segundo lugar, yo creo que nosotros somos una comuna agradecida y le agradecemos a la autoridad regional. Yo creo que nosotros nos sentimos felices porque respaldamos siempre todas estas cosas tan importantes y sobre todo el apoyo que le brindamos nosotros, en este caso, a nuestra comunidad. Esos son con los recursos regionales. La comuna de Yerbas Buenas realiza innumerables actividades deportivas, por lo que para ellos es fundamental contar con un espacio apropiado. En nuestra prioridad, tener recintos deportivos y que nuestros niños, jóvenes, adultos, mayores se tomen estos espacios que son fundamentales para el desarrollo de la vida de la comunidad de Yerbas Buenas. Lamentablemente, no tuvimos oferente y tuvimos que reevaluar el proyecto y hoy día nuevamente estamos aumentando los recursos y esperamos que todas las empresas constructoras postulen para poder tener un complejo deportivo en Yerbas Buenas que tanto necesitamos y que el alcalde junto a su equipo hace bastante tiempo viene trabajando. El proyecto tenía un costo inicial de 2.497 millones de pesos y ahora se suman más de 1.000 millones de pesos, lo que significará que el costo será, en total, de sobre 3.620 millones. Ya fue licitado y que requirió un importante aumento de recursos, pero que nos tiene muy satisfechos porque entendemos que con esto ya podríamos ir a la licitación correspondiente y posteriormente ya la adjudicación y construcción de esta obra importante para la Comuna de Yerbas Buenas, tendiente al deporte. El polideportivo contará con una multicancha de vólibol y básquetbol, sala de musculación, camarines y baños públicos, accesos inclusivos, entre otros. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras calidad siempre.